Bocalian 8220, Underline Side, Corrido de Toral, Segunda Parte, Trovadores Tapatíos. La Madre Conchita también fue culpada, y a máxima pena quedó condenada, hoy sola en su celda, en cada oración. Al cielo le pide, al cielo le pide, para ellos perdón. Si no les perdonan, señor, lo que han hecho, soy osa poniendo la mano en su pecho, yo sí les perdono con el corazón. Y cuando la esposa y su tierno hijo fueron a la cárcel por última vez, Toralya con calma, sonriendo, les dijo, junto a nuestro padre, junto a nuestro padre, los veré después. La esposa querida, la mujer amada, con el hijo en brazos, ahí arrodillada, por su amante esposo, pedía compasión. Después que el jurado lo había condenado, solicito indulto se le fue negado, héroe del gobierno con satisfacción, consiguió la gracia, consiguió la gracia de la confesión. Después de la triste y fatal despedida, él fue fusilado conforme a la ley, y murió cristando, viva Cristo rey. Y murió cristando, viva Cristo rey.